...podemos ahora comparar notas sobre la situación en la región y además hablar de nuestras relaciones bilaterales. Sabemos que la situación en Venezuela sigue siendo complicada. ...podemos apoyar sus esfuerzos para conseguir entendimiento del mundo en su sociedad. ...así como todas tus acciones destinadas a arreglar la situación con la oposición. ...claro que jugamos todos intentos terroristas, alentados terroristas así como intentos de cambiar la situación por el uso de fuerza. Señor Presidente, nuestros отношimientos económicos en los últimos años son muy difíciles. ...en los últimos años, las relaciones económicas pasaron una situación bastante difícil, porque los ciudadanos proponen un cambio comercial, pero hemos conseguido cambiar la situación. ...y en este año vemos un crecimiento. Estoy muy contento de estar aquí. ...y sé que todo lo que viene hacia adelante va a ser mejor. ...estamos de pie y venciendo. ...hemos submetidos a todo tipo de agresiones, amenazas. ...y eso significaba un proceso de aprendizaje. 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 ...y nosotros siempre nuestra región fue tratada de esa forma, hace 100 años hasta aquí. ...y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. ...y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. ...y me parece que hemos encontrado el punto para avanzar. ...y activado un programa económico bastante completo, integral. ...y es que se puede образarse, la diversión económica de la cooperación Rusia-Venezuela. ...y la cooperación económica que puede integrarse perfectamente a la visión económica de la cooperación Rusia-Venezuela. ...y está seguro que en esta reunión van a salir buenas noticias de la elevación de esa cooperación y del trabajo económico entre los dos países. Y yo estoy seguro que el resultado de esta reunión son buenas noticias para el desarrollo entre nuestros países y la economía de nuestros países. Gracias.